Pechos, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto Es una broma, es una broma Por favor no me cancelen, no me cancelen Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargames Forever Juega Super Mario Maker 2, los niveles de Ross somos Y de Premier Guy Ya al fin se fue la mujer wey Ah puta madre Dabot Ella te daba el poder Y lo desperdiciaste Ella con su energía femenina Con su energía tóxica femenina Especialmente Sasui, energía femenina Me daba la capacidad de terminar estos niveles Ahora que se ha marchado Premier tendrá que volver a basarse en su habilidad temario Que como sabemos, no es mucha Si wey, yo lo he dicho Justo en el culito ¿De dónde viene culo? ¿Eh? ¿De dónde viene culo? ¿Podrías googlearlo el origen de la palabra culo? Culo Definición Conjunto de las dos nalgas Gracias Del latín culae Que significa redondo En algunos animales Zona carnosa que rodea el ano Wey, yo tengo esa zona Extremidad inferior o posterior de algunas cosas Culo del pepino Del vaso Orale Sí, sí Se le dice culo a veces a las cosas de abajo Qué rico culo tiene tu pepino, niño Iu, wey No sé por qué No tiene sentido y suena asqueroso O sea Qué buen culo tiene tu pepino Niña aparte O sea Baja Qué buen culo tiene tu niño, pene ¿Dónde? ¿Dónde estás a Sue, wey? ¿Por qué se fue? Eso hubiera sido ideal Ahora yo tengo el poder, premier Hubiera sido ideal para ella, wey Quisiera saber Si decía que es rico O le daba asco Ahora no lo sabremos O ambos, wey Che, hija, puerca Culo En italiano y español Significa trasero Aunque La forma aumentativa culote Significa No tengo ni idea Qué quiere decir ese inglés, wey Y culazo Culote means A ver si tú lo logras entender A ver, ajá The cartridges Centerfire Primer Ahora es un término de Creo que está haciendo términos Algo del cartílago, ¿no? Creo que está usando términos científicos Típico de trasero Pero eso es glúteos máximos No sé, wey Pero el culo no es Ni idea O sea, el culo no es No es de un cartílago, wey Es el glúteos máximo O sea, los cuartos traseros El glúteo El santo culazo Que te cargas, nena Bueno, culo es conjunto De dos nalgas Ajá De las dos nalgas específicamente Si tienes una tercera No tienes culo Si tienes nada más una, wey Es Tampoco Tiene que ser conjunto Ajá Tiene que ser las Término culo del latín Del latín Culus Ah, huevo, wey Te dije Siempre es latín, wey Me quemaron Me distraje un segundo Puede Ah, dicho Puede referirse Tanto a las dos nalgas En conjunto A el ano O el recto Lo que tú quieras Puede significar Puede ser lo que quieras ser Yo no le diría culo a un ano Le diría ano Sí, sí, disco Asterisco A ver, audiencia Llamada de acción Es importante ¿Ustedes alguna vez Se han referido A su ano O el ano de un tercero O tercera Como culo El ano específicamente No el trasero Sino el ano Así como Ah, no me limpi Es que si dice No me limpié el culo, wey Pero siempre he pensado Que hablas Pero también puede Las dos nalgas, ¿no? O sea Siempre referirse a las nalgas Ajá O sea, como no me limpié Las dos nalgas Donde es Ya sabes El mecanismo para acumular la caca El mecanismo Perdón, como ingeniero Ah, fuck Como ingeniero Pienso en Mecanismos, wey Y en funcionabilidades Del culo Y la caca Porque digo Si me arde el ano Digo Ah, me arde Yo veo una gran diferencia Entre me arde el ano Y me arde el culo Aunque también puede ser Sí lo he visto Fíjate Ahora que lo piensas Es como Sí, wey Porque cuando hacen chistes De oh no Me penetró mi amigo De forma gay Es como Ah, me duele el culo Ajá Eras más culto De lo que pensabas, wey Sí lo sabías Claro Mi conocimiento De culos Es más allá Del que cualquiera Piensa, wey Cabrón Porque son cuatro Y saber que sigue El otro infierno Eso podríamos decir Que son dos culos Porque son cuatro Ya ves, ahí no me morí Creo que es Si caigo al mismo tiempo Que la pinche La madre esa De las balas Ahí es donde muero Pinche martillito Aleja la Evita que rompa Uno de esas madres Me caga Pero bueno No pasa nada gente Vidas infinitas Y espero al menos Llegar a otro checkpoint Si no voy a tener que dejar Prendido Ves, no me mataron Mi switch Mucho tiempo ¿Crees que hice? Si es bien Que lo pases Premier Espero, wey Si no ¿Te crees capaz? No creo dejar Mi switch prendido Porque si lo uso Ya para ver Funimation Entonces Tal vez tenga que pasar La primera parte Otra vez Ok, ahí va Ahí va Una ronda más Hijo de tu chingada Madre Me paralizó Wey No pasa nada Habla, wey Habla de algo No seas azul Podemos hablar De cosas Puta madre Podemos hablar De cosas de hombres Ahora que no seas azul ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? No que tengamos Que tengamos los testículos No expuestos No expuestos siempre Ajá Imagínate que pasa Imagínate que pasa lo mismo Con los senos Ya ves que los Los humanos Somos los únicos animales Es que tenemos siempre Los senos inflados Ajá Y es como Imagínate un mundo Donde los senos Nada más sean Cuando tengan que Reproducirse las mujeres No quisiera vivir En ese mundo Sería lo normal Pero, o sea Yo que sé Lo hermoso Yo sé que son hermosos Pero Habría menos Objetificación El premier No, wey Créeme Los personajes Habría menos, wey Se significaría Únicamente Como algo De lactancia Pero aún así, wey O sea Como el hombre Como activista Pro pecho No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Es una broma Es una broma Por favor No me cancelen No, no me cancelen Hay que premier Cuidado Donde pisas Sí, ya vi cuenta Activista pro pechos ¿Abre alguien Antipechos? No sé Seguramente En algún lugar Vi a Vi a Una entrevista Que le hicieron A este Elliot Page ¿La de Oprah? Sí Cuando habla De su cirugía Top Y O sea Yo sé Que fue un momento Muy emotivo Pero solo podía Pensar en Jess Nowak Que siempre No usa camisa Wey Es como un meme En la comunidad Ahora Jessy Nowak ¿Es Jessy o Jess? Jessy Te digo ¿Qué es lo que se ha escrito Diferente? Sí, exacto La pronunciación De los nombres En gringos Para mí siempre Es como un En nickel Se pronuncia Se pronuncia igual Solo es En vez de una I es una I Entonces es como Me acuerdo que alguien No sé si viste Que hay un clip De broma De una pareja De crepúsculo Que dice Jacob put your shirt on Y Jacob dice No Y alguien lo hizo Pero le puso La cara De Jessy Nowak Nowak Es como Ah sí Era más pensé En eso ahorita Mi mente Se fue a un lugar Mejor En vez de Las porquerías Que estaba diciendo Esa entrevista No la he visto Toda No No sé dónde Verla toda La sacaron Exclusiva En algún Streaming De Estados Unidos Creo que en Hulu No sé Es que te vas a sacar Entonces en su entrevista Con lo Con el príncipe Harry wey Y Mega Markle No me importó Pero para ni madres Sabías que los británicos Son racistas Sí Se volvió viral El clip Donde Este John Oliver Dice En En The Late Show Que Mega Markle Se estaba casando En una familia Muy problemática Y sí Se lo avisó Desde un Antes de que se casara No sé por qué Pero la televisión mexicana Tiene como una obsesión Por la realeza Fuck Porque es una telenovela Ya sé Es una telenovela real Pero o sea Qué hueva, ¿no? La neta Ajá Cuando fue lo de la boda Estaban un chingo En la tele Eso Pero raro Es como Cada vez que lo digo Somos O sea No peleamos en contra De esas De De no tener Esa madre No tener monarquía ¿Qué, realeza? Sí, o sea No hubo Varias guerras Aquí Al menos en México No los que están vivos Pero yo apoyo No tener realeza Es muy diferente ¿Tú sí Lentas a la realeza Wey? Ah, depende ¿Se rifan? No ¿Los has visto Wey? Al menos Si llega uno Que dice Yo me rifo Wey Pero realeza Va, wey Ay, sí, wey Un piche rey Arturo, ¿no? Sí Pero era mujer, wey Mejor Era una Joven Sumisa Aparentemente Odio a Faith Que usaba falda Mientras peleaba ¿Por qué? No sé No sé, wey Los irlandeses también Pero era falda Con armadura Qué bueno Sí, era faldota Con armadura Y luego Cuando se vuelve En caballo, wey De repente Está súper chichón Porque Japón Eso es Japón ¿Es europea, Premier? Está claro, wey Es inglesa Todos sabemos Que las inglesas Son populares Por sus Prominentes Bustos Todos los europeos, wey Todos En especial Las alemanas Creo No, ¿cuál es? Rosas Para Son caderas amplias Para fácil parto Una cosa es cadera amplia Otra cosa es busto amplio También ¿Habrá alguna Medición Como la de los penes Pero para bustos de mujeres? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué? O sea ¿Cuál medición para penes? Sí, ya ves que hay un promedio De penes por país El tamaño Ajá ¿Habrá algo así Por tamaño de pechos? Para Por país No creo Si tan solo alguien Tuviera Una herramienta Donde podría buscar Todo Ay, ya voy Pinche niño Pues búscale Yo lo haría Pero estoy En medio de Esta madre Tamaño de pechos Por país ¿Quién tiene los pechos Más grandes? Holly Ah, chinga No mames Hollywood Ah, cabrón Por dios Si hay, güey Huh Ah, fuck Recordaba que había algo así Finland Doble D ¿Es el promedio? Federación Rosa Doble D Ajá Hmm Bulgaria Bulgaria Suiza De Colombia Alemania Dinamarca Hungría Europa ¿Dónde estamos Nosotros? Tengo Curiosidad Europa del este, güey Específicamente O sea La Unión Soviética Tenía Mamarias México El Average Es Ben Eh Sí El Average Real, ¿no? Porque si te basas en las de Novelas, no Pero el Average Real Sí Nunca se me hubiera pasado Por la mente Buscar esto Por eso me tienes a mí, güey Tu amigo, el puerco Los gringos Doble D Pues por mucha operación Eso también influye La grasa, ¿no? Sí Claro que sí También gordos La grasa y aparte las operaciones De hecho muchos habían dicho Que era por eso Estados Unidos United Kingdom of Great Britain Sí ¿Sí? Ah, bueno, entonces no Porque Arturia parecía F, güey Ya mayor Esa es la armadura, güey No, güey La versión que es Raider También en anime Los pechos siguen creciendo con la edad Sí, claro, güey Tsunade es un ejemplo, de hecho Que la verga Sakura no se puso así o así ¿Qué? ¿Quién? Sakura No, no, Sakura Cuerpo firme Bien ¿Cómo lo puedo decir sin sonar puerco? Que se ve bastante bien Sakura No, no hay forma, güey Honestamente Sakura Eh, de las de anime Tiene un cuerpo Como es más cuero más realista Sería mucho mejor que varios Porque Inata sí le dieron el tratamiento De grandes pechos Pero Sakura se ve bastante bien Porque ya sabes que pecho normal ¿Qué quieres decir con eso, Premier? ¿Qué? Sakura se ve bastante bien Ajá Ah, en comparación a qué, Premier? A muchos personajes de anime ¿Estás haciendo body shaming a los personajes de anime, güey? Sí, bastante, güey Porque se ve claramente irreal, güey Pero hay gente que se ve así, Premier No el promedio, güey Anime es el promedio, güey No tienen que representar el promedio Otamón, ¿por qué quieres hacer polémica? Porque tú estás cayendo Te estoy entrenando, güey Para que no cayegas redondito a esas cosas Me entrenan para evitar cancelaciones futuras Sí Muerto No vas a poder pasar esta camarita, güey No, güey Sus proporciones son más realistas y se ven mejor Ya, lo dije, me vale madre Se ven más realistas y se ven mejor Dijo el hombre blanco Sí, ajá No me importa El mundo debe saber ¿Qué es la cámara de hielo? Ajá Ok, la cámara de hielo es el último Sí, esperaba eso, güey Porque sí está del lado No Sí está de la chingada la cámara Son dos Espera, ¿son dos cámaras de hielo? Cállate, tampoco Cállate No me digas eso, güey No me digas eso, por favor Ah, no mames, güey Sí, son dos cámaras de hielo Es Es ¿Dónde estás ahorita? Luego es una cámara de hielo Luego MatPat le puso pausa porque dijo No mames Es una cámara llena de Pockies Y thumps Y luego es otra cámara de hielo Te faltan cuatro cámaras para acabar el nivel Creo que lo vamos a ver en diez episodios Cada una más difícil que la anterior Y ahí, supongo que hay otro checkpoint, ¿no? Adelante No ¿Qué? ¿No puedes, güey? No, de hecho ya Pierdo energía y capacidad, güey De hecho no sé si haya checkpoint, güey Debería haber cada tres, ¿no? Al menos A ver, es el del hielo Que está así bien babot Bien de opodiot Ajá Abre la puerta Entra a la mamada de los Pockies Chingado En el que tienes que hacer spin jump Para brincar en los thumps y no te matan O sea, este Ajá Lo voy a hacer ahorita Tienes que estar preparado a hacer el spin jump ¡Lo hice y morí, Otamón! ¿Qué pedo? Va a dar gastritis, güey, con esto Y después de esos dos Uy, este glitch Ah, sí, hay un checkpoint Y luego una última cámara Que va a estar horrible, güey Sí Y ese random, la última cámara también Entonces nos vamos a ir a Finlandia, ¿no? Cargat Forever en Finlandia Ahí es donde tienen problemas para tener hijos, ¿no? No sé, hay en muchos En mucha Europa ¿Vas a ir a acoger ahí o qué, güey? En Finlandia Específicamente a tener hijos Por tener una vikinga pechugona, tal vez A Premier solo le importan los pechos Está aquí En grabación El señor misógino Sí, claro, güey Sí, claro, güey Es lo único que me importa Diciendo sus comentarios valiéndole un pepino Ni su pepino tiene un culazo Hemos dado toda la vuelta El pepino tiene un culazo Así es como conquistas a una mujer Premier En cuanto la veas comiendo un pepino Le dices Tu pepino tiene un culazo, niña Le va a mandar ese mensaje Ah, se sube Quiero ver su primera reacción, güey Es como, le va a mandar Tu pepino tiene un culazo A ver qué Yo te pensé ¿Y si se lo mandamos en parodias y se enamora? No, con parodias no es tan divertido No, porque no sigue la broma O se incomoda o se hace güey Es raro Es bizarro el cabrón Que la puta madre Dejen pasar la madre Extraño la primera parte, güey Que solo tenías que saltar y era tranquilo No, y podías ver un patrón Y aquí es como Oh, espero que no dispare Oh, disparó dos balas Oh, no, no, no Ah, sabía Sabía, güey Sabía que me iba a disparar Ese hijo de su chingada madre Lo sabía Lo sabía y no pude hacer nada, güey Lo sabía y Y la verdad, güey Dije No puedo, no puedo Si no pude, güey Premio ¿Qué? Quiero Espera, güey Todavía no me hagas caso, güey No, no te hago caso ¿Qué quieres? ¿Quieres denunciar mi Misoginia? Tu misoginia Compulsiva Ok Ay, cabrón Qué bueno que no Me detuvo el saltar, güey Si no hubiera muerto Quiero asegurarme De que este sea El penúltimo nivel No creo Yo creo que hay otros dos No creo que sea el penúltimo A menos de que un nivel Haya tenido seis niveles En vez de En vez de cinco Es muy potible No recuerdo Y si lo jugamos todos Desde el principio Para poder verlos Sí, güey Me parece una Excelente idea ¿Sabes A quién recuerdo En estos momentos De necesidad, Premier? A para de Aguaj Macías Está muerto, güey Está muerto Junto con mis sueños Y ilusiones ¿Tu pepino tiene un culazo, niño? ¿O tu pepino tiene un perro culazo? ¿Cuál se te hace más? De choque De choque Dime las opciones otra vez ¿Tu pepino tiene un culazo, niña? ¿O tu pepino tiene un perro culazo? Niña No, perro no, güey Nada más culazo ¿Por qué perro? Porque a veces la palabra perro va con culazo ¿Por qué, güey? Es la gramática ¿De acuerdo a quién? Al diccionario, güey ¿A quién escuchas hablando así? Sasu, de hecho ¿El perro tiene un culazo? No, tu perro culazo Tu perro culazo Eso se lo dice Zapara Díaz, güey Tu furri culazo Es el antepenúltimo, Premier Te digo que hay otros dos, güey Sí Hay otros dos Un Boss Rush Y luego Bowser Y el Boss Rush, güey Si piensas que estas son Injusticiaderas Espírate, güey ¿Recuerdas todas tus peleas de jefe, güey? Recuerdo varias orribles Todas las vas a repetir ¿Hasta la fea, la de...? Hasta la fea que ves en scroll, tal vez La autoscroll que nadie le gusta, güey Pero eso será en un momento de... De frustración Mucho más después ¡Ay! ¡Me distraje! ¡Maldita flama! ¡Maldita sea! ¿Qué una cosa le quitarías, Premier? Si pudieras elegir ¿Qué una cosa le quitarías? Es que si pudieras elegir una Ajá, sí Solo una ¿Qué le quitarías? O sea, las flamas en el piso están molestas ¡Ay, cabrón! Es que la banda es necesaria No, la banda no es necesaria, ¿sí? No Yo ponerle la banda Se me hace elegir la banda, güey Yo también iría por esa banda O sea, hazme mover tranquilo Ahí está, aquí estamos Ahí está ¡Ay, pinche puto! Premier Perdón Va a la jarra, güey Misógino Homofóbico Soy de lo peor, güey Y se muere Sí, aparte soy un cadáver Voy a tener que... Voy a tener que jugar otra vez la primera parte Por la pantalla La necrofilia es un concepto que solo puede existir Porque así lo decretó alguien que estaba vivo esa palabra Pero si un zombie tuviera relaciones íntimas con alguien vivo ¿Cómo se llamaría? Depende Bueno, hay una novela Hay una película sobre eso Hay muchas historias, güey ¿Te acuerdas la de este... El güey que es chico... El güey que es bestia de X-Men? Ajá Hay que... Él, él, este... Él hizo una película así Warm Body se llama ¿Pero cómo se le llamaría a ese término? Depende ¿Considera los zombies vivos o muertos? Están muertos Exacto Es un zombie Pero se está moviendo Pero su cuerpo está muerto Pero está reanimado Reanimado O sea... Si te da un paro Y estás clínicamente muerto por 30 segundos Y revives Pero se te paga Ahora se considera necrofilia No, porque tienes que estar muerto Totalmente muerto Es que la onda... Es que... ¿Cómo consideras un zombie? Muerto No, no Porque se mueve Es un no vivo Es un como... Exacto Pero eso no quiere decir que es un muerto Es un término Y depende de cómo revivieron el zombie también Pero aquí la onda es... Usualmente, por ejemplo Por ejemplo, los zombies de Resident Evil De esas películas O la serie Técnicamente están vivos Porque se reaniman O sea, vuelven a vivir Pero si fueran zombies de magia negra Donde se hizo un cadáver Igual se están reanimando Entonces sería un... Sería lo más cercano a un autómata O un tipo de robot Le puse en Google ¿Tener sexo con Frankenstein ¿Se considera necrofilia? Y la primera respuesta ¿Tener sexo con Frankenstein ¿Es necrofilia o una orgía? La sabiduría del internet Damas y caballeros Él no está muerto Así que no es necrofilia Ajá Un zombie tampoco está muerto Técnicamente Y no tendrías... No estarías teniendo una orgía Con alguien que tiene Un trasplante de algo O sí Exacto O sí Yo creo que te está consciente ¿No? Para tener la orgía Y los órganos No están conscientes O sí No sé, güey Tal vez en la visión De esa mujer Dijo, sí Cada uno tiene Un recuerdo de quién era La mujer que perdió Su virginidad Enfrente de una lápida De su madre Ajá Ella era tan chingada ¿De qué otra forma Se va a perder, güey? Pues no sé, güey Pero se oye de huevos Sí, ¿verdad? Ese va a ser mi propósito En la vida, güey Una vez vi Estaba cambiando canales Y vi un fragmento De una película Creo que era de terror Porque eran dos adolescentes Estaban haciéndolo En una tumba de alguien Bueno, en una lápida Pero La lápida Se... Se venció un pedazo de piedra Y le aplastó la cabeza Al güey Entonces la chava Terminó teniendo sexo Con el cadáver Técnicamente Fíjate Entra en el tema Entonces Preguntarías Aunque estaba teniendo sexo Con el vivo Y ella terminó Con el muerto ¿Eso fue necrofilia? Sí Sí, de hecho sí Pero fue necrofilia ¿Conciente o no? Fue necrofilia involuntaria, güey Porque ella no sabía Ah, sí Porque luego en cuanto Bueno, creo porque Nada más fue esa parte En cuanto Se da cuenta que el güey Ya es un Ya le falta la cabeza Grita mucho ¿La necrofilia es ilegal? Sí Otra vez Ok, sí Y te voy a explicar por qué Porque un cadáver No puede dar su consentimiento Es lo mismo que la sofía Hay acerca de mi Juguete sexual Ambos no están vivos Pero ese es un objeto Que nunca estuvo vivo Y me hablaba en Mis sueños Premier Eso Y en esas noches Donde tomaba mucho Eso es tu Es real para mí Eso es tu psicosis Otamón Es como los animales ¿Por qué es ilegal A sofilia, parodias? ¿Por qué? Porque un animal No puede dar su consentimiento Y si me Y si se muere Mi novia, güey Y me deja un papel firmado Cógete mi cadáver ¿Qué procede, señor oficial? La ley La ley procede Más allá De lo que tu novia quiera No es como que No le digo a la policía Entonces No es como que Por ejemplo Alguien deja en su testamento Porfa, mata a este cabrón Téngase cumplirlo, güey Porque está en un testamento Claro que sí, güey Es su último deseo Creo que no, güey No lo harías, Premier Púdrete Entonces ya estamos Decimos que no, güey ¿Cuántas veces Hemos tenido Gracias por vernos No olviden darnos Like y suscribirse Darle click en la campanita Que está en total Suscripción Para que no se pierdan Nuestras actualizaciones Y nuestros videos Nos vemos en el siguiente capítulo De Cargames Pero juega Super Mario Maker 2 Los niveles de Ross Yesssss